Esta es la camita parida de un mía Buenas Lucho Después que Zafaa Imagina que eso es mía esa Eso que ya la defendiste Esto es así ¿Qué hora es? Son como las 7 de la mañana ya Voy a apagar las luces Las voy a apagar Más bien Y esta luz Chau Si se va a hacer O sea, no puede todo No, esa te deja nada Con el pie se abre acá A ver Falta un pilo en promoción No, no cierre, no cierre Después vamos, puede salir Si se puede Ahí está, ya está en el chau, no No puede ¿Pero cuándo se va a hacer? Tiene nada, nada Tiene nada Tiene nada ¿No? No Ahí nomás Chau Chau Digan hasta mañana Chau ¡No, no, no, no!